No quieres saber nada de mí Dime qué fue lo que yo hice mal Te pusieron en contra de mí Al que fue no se le voy a perdonar Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en las camas nos matábamos Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en las camas nos matábamos Sé que te pasas negando Todo lo que tú y yo hacíamos Queda en tu mente grabado Todas las veces que no te vestíamos Ahora me paso pensando Cómo tú puedes vivir así Diciendo que no sabiendo que entre sábana tú Te entregaba a mí Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo saber elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decías nada, 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 nada Oh, no, 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 no No decías nada No decías nada y ando, te lo mando con el dinero Dice que no me conoce, no, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama no matábamos Y ahora dice que no me conoce, no, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cuándo lo hacíamos Cuando en la cama no matábamos Por más que me negues a mí No puedes escaparte Si yo era tu luz o mi sombra y me seguirías a todas partes Nos lograron separar, eh, tú nos quisiste escuchar, eh Fue más importante que dijo la gente que a dónde podíamos llegar En el mundo de mí están hablando, diciendo mil cosas Que me ven por aquí, que me ven por allá por mi vida famosa Tú me conoces de años atrás, sabes cómo es la cosa, cosa Tú sabes que yo soy real, te lo dije una vez Dice que nuestro amor es periódico de ayer Que tú no lo quieres leer Me viene por la calle, tú me quieres ver Tú sales de party, me escuchas a mí Siempre te preguntan por mí, baby, me Dime qué se siente, soy un fantasma Que te atormenta a ti Dime qué pasó, mami, todo iba normal Te hablaron de mí, te dejaste llevar Tu cuerpo me estaba empezando a amar y por culpa de la gente ahora te toca olvidar Yo sé que eres infeliz, pero te pasas mintiendo Fingiendo que eres feliz, mami, yo no te entiendo Ahora él te pone a llorar, también te pone a sufrir Mientras yo te ponía a viajar, yo linda te hacía lucir Solo yo te podía llegarle, tu cuerpo sabe elevarse Y cuando tus piernas temblaba, no me decía no, 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 no Si me ha visto se supone que en el pasado fue Y si me acuerdo como lo hacíamos Como en la cama nos matábamos J-pop with me Ozuna Ozuna, mami Ozuna A comer Austin, baby A ser como él Chris Jeva Ahora dice Ahora dice Ahora dice